Buenas noches, buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar? A ver si me levantan, por favor, un dedito para saber si me logran escuchar, estimados estudiantes. Muy bien, Gabi, muy bien, Pamela, Amy, gracias, gracias a todos ustedes por estar muy atentos. Bueno, chicos, bienvenidos pues el día de hoy a su tercera clase, su tercera sesión del curso de estimulación temprana. El día de hoy vamos a interactuar con un pequeño jueguito ya virtual para saber qué tanto hemos aprendido de la clase anterior, ¿sí? Así que voy a compartir mi pantalla y así mismo les voy a compartir un pequeño enlace por el chat del Mix para que ustedes me puedan responder sobre algunas preguntitas de un tema muy particular que nosotros hemos tratado en la clase anterior. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda del tema en particular que hemos tratado en la clase anterior? A ver, ¿quién de ustedes desea participar? ¿Se acuerdan, chicas, chicos? ¿Se acuerdan de la clase anterior de qué tema hemos tratado? Mientras que yo voy compartiendo mi pantallita, ¿sí? A ver, vamos a ver. El entorno familiar. Muy bien, el entorno familiar. También hemos hablado de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Justo eso iba a decir. Muy bien, Armando. Muy bien, de verdad. Muy bien. Estoy muy contenta con todos ustedes por la gran dedicación que tienen en la clase que se está brindando, ¿no? Por medio de ITEC. Así que ahorita les voy a mandar un pequeño enlace para que podamos responder cinco preguntitas, ¿sí? Y vamos a ir viendo poco a poco ciertas interacciones y vamos a ir practicando en clase también ya otros temas más novedosos dentro de la estimulación temprana. Y aquí vamos a tratar ya temas de técnicas de observación y técnicas de masajes dentro de la estimulación temprana. Y qué tan importantes son para el desarrollo del niño, ¿no? Desde los cero meses. A ver, chicos, ¿logran, por favor, logran ver el enlace que se acaba de enviar? Voy a compartir la pantalla para saber quién de ustedes está ya ingresando. Ingresando a este pequeño cuestionario. Bien, ya tenemos un participante. A ver que vayamos respondiendo a las preguntas que tenemos ahí. A ver, antes de la venta que reúne, ya vamos a ver los participantes. Es bueno que nosotros podamos tener una reclamación de lo que hemos practicado en la clase anterior, ya que eso nos va a generar a nosotros un mejor aprendizaje, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir nosotros generando consejos más, digamos, más generales y vamos a poder aplicarlos también. Así que sería muy buena, sería muy bueno que ustedes participen en este pequeño cuestionario. Recuerden que todo aprendizaje que se dé dentro de las sesiones en vivo que nosotros tenemos, ya va a generar que ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria y también en su centro de labores, dependiendo también en qué ustedes se desarrollen, ¿no? A ver, chicos, vamos viendo. Son siete participantes. Vamos viendo quién más se une a este cuestionario. Es muy importante, ¿sí? Vamos a copiar el enlace nuevamente y lo vamos a enviar nuevamente al chat, por si de repente hay alguien más que decide, pues, ¿no?, participar. Ya vamos con nueve participantes. A ver, vamos, chicos, vamos a ver quién de ustedes ya está respondiendo este cuestionario. ¿Quién de ustedes ya está respondiendo este cuestionario? Vamos a dar unos pequeños minutitos nada más porque son cinco preguntas y luego le vamos a poner terminar. Así que vamos a esperar hasta las ocho días para que puedan participar, ¿sí? Vamos a mandar de nuevo el enlace porque saben que se integran todos nuestros, todos sus compañeros. Entonces, para que todos puedan tener la misma oportunidad de participar, vamos a mandar de nuevo el enlace, ¿sí? Vamos, chicos, vamos. Vamos intentando ahí participar. Recordemos que ahora, para todo aprendizaje, es bueno que nosotros aprendamos mucho la tecnología. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder aprender un poco más en todo aspecto. Muy bien, Francis. Buenas noches. Qué gusto, qué gusto saludarte y qué gusto saber que ya estás con nosotros ahorita en clase. Este es un pequeño cuestionario de cinco preguntas sobre las inteligencias múltiples. Así que por esa razón, te voy a invitar a que lo puedas responder. Lo voy a volver a compartir para que ustedes puedan desarrollar y poder saber a ver qué tanto ustedes han podido aprender de la clase anterior. ¿Sí? Voy a volverlo a enviar, ¿sí, Francis? Por si no lo tienes. Voy a fijar aquí este mensaje para que todos lo puedan ver. Ya, ya está fijado, así que ya todos lo pueden ver y todos pueden participar. ¿Sí? Vamos a dar unos minutitos más hasta las 8 y 10 para saber, a ver qué tanto, pues, ¿no? Hemos aprendido sobre las inteligencias múltiples, qué tan importante han sido y qué tan importante es para el desarrollo, no solamente de los mismos, sino que a lo largo de la vida de todas las personas en sí. A ver, acá tenemos a Maribel también que se está uniendo a esta clase del día de hoy. A Raquel, vamos a esperar que se sigan uniendo y luego ya vamos a tratar sobre los temas que hemos destinado para el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy extenso, muy bonito, pero vamos a hablar de forma general, porque ustedes saben de que el tiempo es un poco limitado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cosas puntuales, pero que son van a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria. Oh, ¿por qué no te deja contestar, Beruzka? A ver, de nuevo intenta, por favor. Oh, estás con tu celular y de repente no es compatible. A veces hay celulares que no son compatibles. Pero no te preocupes, Beruzka, no te preocupes. Lo importante es de que estás aquí en clase y vas a poder aprender también del tema que vamos a tratar hoy en día, ¿sí? Sí. Ay, Dios mío, no puedes entrar. De repente debe haber algún tipo de problema con el celular. Normalmente, chicos, los demás se han podido entrar, ¿cierto? Porque yo veo aquí que hay 21 participantes. Me van a disculpar, he estado un poquito mal de la garganta, así que quizás de repente, en la forma de hablar, de repente puede que no me tiendan un poquito y que me van a disculpar. Recordemos que ahorita el cambio de clima está terrible y eso nos está afectando últimamente. Ay, no te sale ninguna pregunta. Qué raro. A ver si los demás, por favor, me pueden decir si ya está bien. Los demás participantes lo han respondido. A ver, me levantan la manito para saber si está ok los que están aquí activos en esta pregunta. Ya, mira, el código es este que está aquí en la pantalla, 685476. Uy, Armando, qué pena. A ver, acá está el código en la pantalla. Para los que les piden código, el código es 685476. Ese es el código. Ya, a las 8 y 10 acabamos con este pequeño... Sí, claro, lo puedo volver a enviar, no te preocupes. Voy a volver a enviar el enlace para que podamos nosotros aplicarlo y ir viendo. Pero de repente, si lo vuelvo a enviar, de repente pueden volver a entrar. Ahí también tienen el código en la pantalla para que ustedes puedan visualizar. De repente, si les pide código, ya pueden entrar con el código que está ahí en la pantalla. Uy, ¿no te aparecen las preguntas? Qué raro. De repente te pide ingresar con un código. A veces te pide el código, entonces el código es este de aquí encima. Bueno, chicos, no importa. Los que hayan podido participar, ¿sí? Ya hasta... Voy a dar dos minutitos más. 8 y 12, lo corto. ¿Sí? Los que no puedan participar, no se preocupen, chicos, porque veo que su intención es querer participar, querer aprender más. Así que no se preocupen porque el tema del día de hoy va a estar muy interesante, ¿sí? Vamos con 33 participantes. Quiere decir que casi la gran mayoría está participando, está ingresando a este pequeño test, a este pequeño cuestionario, ¿sí? Ahorita vamos a darle terminar en un par de minutitos, ¿ya? Para que nosotros podamos ver... Uy, Francis, qué raro. Debe ser algún problema de repente. Porque los demás creo que sí han estado participando. El código es lo que está en la pantalla. 6, 8, 5, 4, 7, 6. Hay algunos que me dicen que no les salen las preguntas. Qué raro. Vamos a ir viendo ese detalle, ¿sí? De igual manera, intentemos ingresar. Ya le voy a dar terminar a las 8 y 12, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver ya qué inconveniente puede haber pasado, ¿sí? Si no, en todo caso, nosotros seguimos con nuestra clase del día de hoy. Lo importante es que ustedes han tenido la intención de participar y lo que nosotros queremos hoy en día es que ustedes puedan participar activamente en el tema del día de hoy, ¿sí? Uy, no puedes ingresar. Ya, no se preocupen, chicos. Con los que no pueden ingresar no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. Voy a volver a darle a empezar a ver. Uy, Dios mío, chicos, me van a matar. No le puse a empezar. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 jeżelión sé que estás hablando pero no se te escucha. Es muy peshyo健es o sea le ayuda a estimular pues el los movimientos del bebé no o tal como nos dice también nuestro ppt no es muy importante ya que son técnicas de mejoran el desarrollo de vapordad de los hombres porque también las capacidades que pueden haber dentro de cada bebé, ¿no? Entonces, no solamente se trata de un momento íntimo y un momento de vinculación de la madre o del padre o del cuidador con el bebé, porque ese momento que tú tienes con el bebé dentro del proceso de estimulación va a generar una comunicación. Nosotros habíamos hablado en la clase pasada que la comunicación no se debía exactamente al habla, sino a la interacción que puede haber entre la mirada, entre conocernos, ¿no? Conocer a nuestro bebé y asimismo conocer a nuestros niños que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar que los masajes dentro de esta estimulación va a permitir que nuestros niños tengan un movimiento más ligero, puedan tener una mejor motricidad al momento de poder desenvolverse, ¿no? Ya cuando empiezan a caminar, pero también los masajes nos ayudan también en la parte, digamos, cuando el niño de repente tiene problemas de estrenimiento, cuando el niño, por ejemplo, está estresado. Vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, uno adulto, ¿no? Cuando está muy estresado, a veces dice, no, ay, me duele el cuello, no, ay, necesito unos masajes. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Entonces, los masajes no solamente en los bebés, sino también hasta en un adulto, porque eso ayuda a descontracturar, ¿cierto? Entonces, la parte de la estimulación temprana va a ir mucho de la mano, no solamente con el tema del desarrollo del niño, sino que a lo largo, este curso, mejor dicho, dentro de la especialidad que nosotros tenemos como ciclo uno, dentro de lo que es educación inicial, va a ir mucho de la mano con el tema de la terapia física, de la psicopedagogía. Entonces, este es un curso que es muy importante. Exacto, Beruja. Ayuda mucho a disminuir ciertas cosas que de repente el niño puede estar teniendo, puede estar evolucionando. Recordemos que los bebés, con más bebés que son, se estresan, se estresan, se fastidian, y al fastidiarse, al estresarse, se sienten un poco lloroncitos, ¿no? Sienten como que se sienten pesados, como que no se sienten bien. Entonces, ahí viene el problema cuando, disculpe, cuando el bebé se siente estresado. Entonces, ¿por qué razón nosotros a veces no comprendemos? Por ejemplo, nosotros como cuidadores, los que trabajamos dentro del área, de lo que es de timoreación temprana, vamos a poder observar cuando un niño está muy agobiado, muy agobiado, cuando un bebé está fastidiado, o cuando un bebé tiene algún tipo de fastidio que de repente puede que genere un malestar y lo tenga de mal humor en todo el día. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a aplicar también ciertos masajes para que el niño también pueda desenvolverse y pueda descontracturarse, pueda aliviar ese estrés que normalmente también padecen, los niños también padecen de estrés. Sí, Jessy, ¿deseas aportar algo al tema que estamos ahorita conversando? Creo que Jessy no nos escucha muy bien. A ver, Armando, ¿te escuchamos? Te escuchamos, Armando, pero creo que tu micro está apagado. Ay, perdón. Sí, sí, perdón, perdón. Estimula la circulación sanguínea también, los sentidos, y bueno, como ya lo dijo una compañera, disminuye el cortisol, que es para la hormona del estrés, liberar tensiones también. Claro que sí, Armando, claro que sí. Y qué bueno, y qué es muy importante que nosotros tengamos esa interacción, porque así ustedes van a poder ir aplicando, van a poder ir aprendiendo nuevas teorías respecto a la importancia de los masajes dentro de la estimulación temprana. Es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta que cuando nosotros somos cuidadores, vamos a tener también la posición de observador, vamos a poder darnos cuenta de algún tipo de, de repente, falencia física en el niño, porque nosotros vamos a estar realizando la estimulación, realizando ciertos circuitos, dentro de la estimulación que nos permitan nosotros observar también cómo el niño está caminando, cómo el niño está realizando ciertas actividades, si está desenvolviéndose bien en el movimiento de sus espacios. Entonces, cuando está, de alguna u otra forma, generando, observando nosotros cómo va el desarrollo de ese niño mediante ciertas actividades, nosotros podemos detectar a tiempo cualquier falencia que el niño pueda tener. Y eso es de gran ayuda para que nosotros como padres podamos abordar a tiempo cualquier inconveniente que nuestro niño pueda tener. Y así, podamos poco a poco darle la terapia y la estimulación que necesita para que pueda desarrollarse de forma tranquila y podamos absorber cualquier problema que el niño pueda estar generando o pueda tener en ese debido momento. ¿Sí? Vamos ahora a seguir con nuestro siguiente PPT. Tipos de masajes en la estimulación temprana. Definitivamente dentro de la estimulación temprana existen infinidades de masajes. Existen diversos masajes que se emplean como técnicas de estimulación temprana para el desarrollo del bebé, ¿no? A lo largo de sus primeros años de vida. Pero dentro de todas las técnicas y todos los tipos de masajes que nosotros conocemos, tenemos un masaje que es básicamente el más importante, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Disculpen, se me fue la señal, creo un minutito, unos segundos. ¿Ahora sí me logran escuchar? Sí. Ya. Entonces, dentro de esta estimulación temprana, como les mencionaba, existen diversas técnicas, pero hay un masaje en especial que quizás algunos de ustedes lo conocen ya y quizás otros no. Los famosos masajes Chantala. A ver, quisiera que me levanten el dedito, la manito. ¿Quién de ustedes conocen estos masajes Chantala? ¿Quién de ustedes lo conoce? Oh, Carmen. ¿Quieres contar, por favor, tu experiencia para poder nosotros conversar y saber cómo así tú sabes que había llegado a tu tiempo? Muy bien, ¿no? Ok, buenas noches. Todos, feliz de estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Pues, yo trabajo con niños ciegos en el programa de estimulación temprana y hoy justo me llegó una bebé de dos meses con un diagnóstico de retinopatía prematuro y anteriormente ya tengo uno que me, un varoncito que me llegó de 45 días, también ciego y justamente ahorita ya tiene seis meses. Pues, yo trabajo todo lo que es el estímulo de acuerdo a la edad y con una escala de desarrollo que no sé si ustedes la conocen, se llama EDIN, Escala de Desarrollo Integral del Niño. No tenemos pruebas de estimulación en el país exclusivamente para niños ciegos, pero sí en la experiencia que yo tengo, pues, trato de dar más que todo orientación a los papás cómo trabajar esas etapas de desarrollo, ¿verdad? Especialmente con, imagínense con esta bebita de dos meses, que es lo que vamos a empezar a trabajar y cómo vamos a estimularla, ¿verdad? Porque ya con su ceguera, pues, ya hay que empezar a desarrollar el estímulo en sus otros sentidos, ¿verdad? Encaminándola ya que sea una niña que desarrolle la audición, que desarrolle el tacto, el gusto, el olfato. Entonces, sabemos que estos bebés a esta edad pues casi solo pasan durmiendo, pero tocan, tocan con ellas, por ser ciegas, pues, estarla estimulando, hablándole, pues, lo que podemos hacer. Esta es la poquita experiencia que yo les puedo contar con este trabajo que desarrollo con los bebés. Claro que sí, ¿no? Es muy importante saber cómo vamos sí. Casi no escucho, no sé si estás hablando. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Buenas? ¿Hola? Sí, ¿Me escuchan? Ah, ya, ya Pamela. Sí, gracias, gracias por confirmarme que sí me oyen bien. Entonces, como mencionaba Carmen, ¿no? ¿Qué tan difícil es poder estimular a ciertos niños cuando tienen ciertas discapacidades, ¿no? Entonces, cuando hay cierta discapacidad, definitivamente, cuando nosotros, dentro de este programa de estimulación temprana, hay ciertas, ciertas técnicas, ciertos estímulos que de repente no tenemos un concepto general de cómo vamos a aplicar de repente ciertas técnicas, ciertas estimulaciones cuando el niño, por ejemplo, en este caso, no ve, ¿no? Pero sin embargo, hay ciertos sentidos que nosotros podemos ir desarrollando muy aparte mediante los masajes sensoriales, ¿no? Mediante los masajes y técnicas sensoriales, perdón, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya aplicamos la parte sensorial, ahí es donde nosotros vamos a ayudar a nuestros niños en mucha condición a desarrollar cierta capacidad que de repente va a tener que desarrollar más que otra porque quizás, por ejemplo, en el tema de la visión no la tiene, pero va a tener que desarrollar más la capacidad del tacto, ¿no? Entonces va a tener que encaminarse más por ese lado, ¿sí? Entonces, ahora retomando el tema que estamos ahorita brindando, ¿no? Que es los tipos de masajes dentro de la estimulación temprana, tenemos unos masajes que se llaman los masajes chantal, ¿no? Y muchos de ustedes de repente dirán, ministro, ¿qué tipo de masajes son? O de repente algunos de nosotros ya lo conocemos. Quisiera que por favor me levante solamente el dedito, ya de la interacción, ¿quién de ustedes conoce o ha oído sobre los masajes chantal? Está Jessy, está Carmen. Entonces vamos a compartir ahora, vamos a cambiar de PPT para poder hablar un poco en términos generales sobre estos masajes. Como dice acá propiamente el PPT, ¿no? Los masajes chantal, este tipo de masajes se considera el más completo, ya que genera un vínculo completo entre el bebé y la mamá, ¿no? Lo que normalmente pues este, podemos detallar, ¿no? Poco a poco vamos a ir detallando cada uno de estos mensajes considerados es una gran oportunidad para tener una relación óptima con tu bebé. ¿Por qué razón se dice que genera una relación óptima con tu bebé? ¿Por qué razón se dice que genera una relación óptima? ¿Saben por qué genera una relación óptima con el bebé? Porque esta relación que se le da, esta comunicación que se da en la interacción entre el cuidador, puede ser papá, mamá o el cuidador externo, ¿no? Y el bebé va a permitir que haya una relación, un vínculo que solamente con mirarlo, con tocarlo, con poder generar este evento, ¿no? O esta capacidad de masajear al bebé va a ayudar a que el bebé pueda desarrollar un vínculo de comunicación con la mamá o con el papá o con el cuidador y tanto así que ya tú vas a conocer a este bebé. Por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales he realizado este tipo de técnicas, ¿no? Hace ya bastante tiempo atrás, ¿no? Y era tanta la relación que había generado con este bebé, ¿no? O con estos niños, ¿no? Que estos niños no se dejaban tocar por nadie más, es más, solamente era con la mamá, ¿no? Y después siempre querían que la terapia la realice yo y eso era por qué, a ver, ¿por qué creen ustedes? Porque había generado un vínculo, ¿cierto? ¿Aida quiere participar? No la escuchamos, Aida, ¿puede activar su micro, por favor? Iba a decir lo mismo que genera un vínculo más cercano con la mamá, porque la siente, la conoce y ya su, el tacto, ¿no? Claro, percibe también el humor, percibe el humor de la persona y ya es algo que va generando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo este tipo de masajes, también les voy a poner un pequeño videojito para que ustedes puedan más o menos, ¿no? Determinar o más o menos comprender cómo son estos tipos de masaje, ¿sí? Vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de estos masajes fantala, tenemos que tener siempre anticipado el encuentro con el bebé, ciertas, ciertas, digamos, ciertas técnicas que vamos a hacer. Lo primero es que nosotros tenemos que generar un espacio, un espacio en el cual el bebé y la persona que va a realizar estos masajes tengan un ambiente tranquilo, un ambiente en el cual pueda haber esta comunicación. Cuando hablamos nosotros de comunicación, hablamos de esa interacción que nosotros vamos a concentrarnos solamente en nuestro bebé, en nuestro paciente, ¿no? En nuestro pequeño, por así decirlo, ¿no? Entonces, al poder nosotros llegar a esa interacción, vamos a poder empezar, pero como siempre les menciono, tenemos que preparar el ambiente. Al preparar el ambiente, vamos a tener un espacio que sea libre de ciertos ruidos, libre de ciertas personas, ¿no? Porque vamos a tener que ir generando ese vínculo. Vamos a tratar de seleccionar de repente una música de relajación que puede ser una música clásica, instrumental. Vamos a tener que disponer de una mantita, tener a la mano algún aceite, alguna crema para poder frotar al bebé. Es muy importante recordar que cuando nosotros lleguemos a hacer estas técnicas, dependiendo de cómo sea el masaje, ¿ya? No debemos tener nada en las manos. Nuestras manos deben estar libres de anillos, de pulseras, de cosas que de repente puedan dañar a nuestro bebé, ¿sí? Para poder hablar un poquito más de este tema, vamos nosotros a mencionar que estos masajes se descubrieron cuando un gran aportador de esta ciencia, ¿no? Francés, que era el señor Frédéric Lovager, es un médico que viajó casualmente a la India, ¿no? Entonces, él descubrió estos masajes porque él pudo observar cómo establecía una mamá estos masajes con su hijo. Entonces, él pudo engadar más sobre el tema y descubrió que los beneficios de esta práctica definitivamente ayudan en el desarrollo psíquico, físico de los bebés porque no hay palabra alguna, ¿no? Solamente son los elementos externos y solamente lo que se le conoce como la comunicación del corazón. Entonces, cuando nosotros digamos que tenemos una interacción de una comunicación solamente de miradas, de corazón a corazón, es porque nosotros ya hemos generado ese vínculo, ese niño está aprendiendo a conocerse y a conocer y está aprendiendo a desarrollarse, a poder liderar ciertas cierto estrés, de repente ciertos movimientos que no podía hacer y ahí es donde nosotros vamos a poder observar qué tan dificultoso de repente tiene ese niño, qué falencias tiene ese niño para poder de repente caminar, para poder de repente saltar, para poder de repente correr o para poder rapear. De repente va a tener un tipo de problema. Entonces, nosotros vamos a aplicar estos masajes que le van a ser de mucha ayuda para su buen desarrollo psicomotor y sobre todo en el proceso de su neurodesarrollo. Vamos a seguir con el tema. Tipos de masajes dentro de la estimulación temprana. Tenemos los masajes de estimulidades superiores. Antes de tocar estos tipos de masajes que vamos a empezar por este lado, vamos a recalcar que los masajes en sí ayudan mucho al proceso también del estreñimiento. Nosotros tenemos que reconocer que cuando los niños están en los meses y están aprendiendo a comer, se vuelven un poco estreñidos. Les dificulta mucho el hecho de poder de repente hacer sus necesidades. Entonces, nosotros vamos a aplicar estos masajitos que vamos a ir viendo también para este tipo de problemas. También cuando tenemos de repente, hay bebés que a veces nacen con sus piecitos o sus bracitos o sus piernitas un poco duras, ¿no? Como que no jala, no estira o tiene dificultades. Entonces, a veces es también porque el niño está en un proceso de estrés, está en un proceso todavía de que no quiere soltarse, ¿no? Por eso que normalmente cuando el niño ya empieza el primer mes, segundo mes, tercer mes, todavía sigue en la posición fetal algunos niños. Entonces, ¿por qué razón sucede que todavía sucede la posición fetal? Es porque todavía no ha generado esa seguridad que le permita liberarse y para que nosotros podamos ayudar a necesitar eso que ellos necesitan para poder... Sí, sí, Karina, lo puedes realizar a cualquier edad realmente, ¿no? Pero usualmente no, porque están en el pleno desarrollo todavía de toda la formación, ¿no? de su perpecito. Entonces, retomando el tema, ¿no? Estos masajes pues le van a ayudar a que ellos puedan soltarse y al soltar también su circulación va a empezar a correr de forma más natural, va a haber ese torrente sanguíneo va a correr libremente por todas sus articulaciones y eso va a ayudar a que el niño sea más flexible ya que no sea muy duro, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos de niños que a veces permanecían de este modo, ¿no? sus manitos y me acuerdo que hace muchos años decían, ¿no? Hay que seguir poniéndole nitones, decían, ¿no? Hoy en día ya no se colocan los nitones, ¿por qué? Porque se descubrió que no le ayuda al niño a poder desarrollar el sentido sensorial del tacto, ¿no? Y sobre todo a estirar las manitos, a estirar los bracitos, por eso, porque aquí una de las técnicas que normalmente tenemos para los brazos, ¿no? En los tipos de masajes es agarrar el bracito de esta manera del bebé, ¿no? Y con las dos manos, ¿no? Hacerle los masajes de forma adecuada, ¿no? Mira, normalmente el tema de en qué momento le puedes hacer el masaje, ¿ya? Lo puedes hacer de repente en el horario en el cual el bebé esté más tranquilo, ¿no? No puede ser tampoco después de comer ahí mismo, ¿no? Vas a tener que esperar, vas a tener que esperar, vas a tener que respetar mucho la disponibilidad y el deseo del niño, porque tú vas a tener que enseñarle poco a poco en qué momento es el adecuado, y ese momento a veces los mismos niños lo generan lo buscan, ¿no? De repente hay un momentito en la manguerita, ya después que como desayuno, o ya después que de repente 10, 11 de la mañana antes de que almuerces, ¿no? Antes de que come su merienda, ¿no? Es cuestión de cómo el niño también se vaya a sentir acorde. Entonces, todo ese tipo de cosas va a hacer que el niño solito se forje, se forje según la necesidad que tiene, ¿no? Entonces, normalmente pues nosotros recomendamos que este tipo de masajes sean pues en un horario en el cual el niño esté tranquilo, ¿no? Ya esté cansado, ya haya realizado, ya haya hecho sus necesidades, ¿no? Entonces, en donde ya tenga ese tiempo de jugar, de relajación, entonces, en ese momento, es en el momento que vas a aprovechar a generar ese vínculo, porque cuando tú juegas con tu niño, cuando tú le hablas a tu niño, generas ese vínculo, cuando tú generes, así seas la mamá, el papá o el cuidador, tú generas ese vínculo, esa conexión que el niño necesita para sentirse confiado, porque el niño te está dando su confianza para tenerte a ti. Entonces, al darte su confianza, es porque te está dando cierta estabilidad que él te está ofreciendo, entonces, tú tienes que darle esa seguridad que él espera, ¿no? Entonces, para ello, a ver, Catalina, hay muchos masajos, pero tú lo vas a hacer según la necesidad que tienes, obviamente no lo vas a hacer toda la vez, porque hay ciertos tiempos que hay que respetar, y según los momentos, de repente un día, puedes hacerle dos masajitos sustentos, de repente al otro día, otros dos, y todo va a depender también de la observación, de cómo tú observas a tu niño, porque si tú ves que tu niño requiere de repente, de repente, está estreñido, y de repente no moviliza bien sus piernas, o no moviliza bien sus brazos, pues vamos a ir aplicando ciertos masajes que puedan ayudarlo a desarrollar esta problemática que el niño está poniendo. Entonces, todos estos masajes no solamente se hacen porque generan un vínculo con la mamá, sino también porque hay un factor que ayuda al buen desarrollo, al buen desarrollo de los niños, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente lo que tengo. Acá tenemos el masaje de las manitos. Nos dicen que normalmente, pues el masaje en las manos ayuda a relajar, ayuda a relajar las articulaciones, ayuda a que el niño pueda tener más fuerza en los dedos, más fuerza en las manos, y pueda tener esa intensidad que necesita para poder agarrar objetos. Entonces, es muy importante que nosotros pues brindemos estos masajes. Como vemos aquí en la imagen, con los pulgares presionamos de forma muy suave en la palma de la mano, dejando que él también se deje, ¿no? Va a haber un momento en el cual el niño ya no va a hacer esto, sino que ya se va a dejar. Y al dejarse es porque ya sus articulaciones van a estar más liberadas, va a tener más sentido de la movilidad y va a poder coger objetos de forma más fuerte. Ya no va a tener ese miedo a querer agarrar aunque se le caigan algunos objetos. Entonces, cada masaje tiene determinado siempre un aprendizaje para él, ¿no? Le va a generar una habilidad, un desarrollo y no solamente eso, sino que también va a liberar ciertas emociones que necesita, ¿no? Entonces, a veces en los bebés es mucho más complicado conocerlo, es mucho más complicado saber qué es lo que le pasa. A veces los niños lloran porque les duele algo o porque se sienten abrumados y no los comprendemos y ahí es donde a veces no nos más cuando no sabemos, ¿no? Cometemos ciertos errores en los cuales no, ay no, de seguro, este, ay, no deja de llorar, ay de seguro no, así es, y no es que así sea. El niño de por sí no debería de llorar, o sea, los niños lloran, sí, pero solamente para poder comunicarse según lo que necesiten. Es más, nosotros tenemos que aprender a conocer el llanto de hambre, el llanto de frío, el llanto de repente de dolor, ¿no? El llanto de, de repente de dormir, ¿no? El llanto de estrés, también los niños lloran por estrés, también se aburren porque son pequeños que están recién adaptándose a un mundo en el cual todo, todo, ya, es distinto, es un mundo nuevo para ellos, ¿no? Y para nosotros adultos que es complicado, imaginemos para un bebé que recién está pisando este mundo, ¿no? Está, de alguna u otra forma, generando cierto estrés para ellos, ¿no? Nosotros podemos usar aceites de bebés, cremitas, pero siempre y cuando no tengan alergias, ¿no? Recordemos que sería muy bueno que antes usar algún aceite, alguna crema, pasemos por un médico en el cual le haga alguna prueba o de repente determinemos qué tan bueno puede ser para el bebé este tipo de aceite o este tipo de crema, porque hay bebés que son pues un poco alérgicos, ¿no? A ciertos componentes químicos, entonces la idea es no hacerle daño al bebé y eso cuando ustedes trabajen dentro de un centro de estimulación y vayan a hacer este tipo de masajes, pues obviamente siempre es bueno recalzarle al papá, a la mamita, ¿no? Qué tipo de aceite es el que usa, ¿no? O que lo vayan a ver con un médico para que el médico les determine o simplemente también consultar cuáles son los más llevados, ¿no? Ahora, si al echarle se ve que hay un poco de cercullido por ahí que le salió, entonces quiere decir que ese componente no le hace. Entonces vamos a buscar otras opciones. Así que vamos a seguir compartiendo el siguiente masaje. Este masaje es uno de los más importantes que tenemos porque este masaje abarca mucho le ayuda a la movilidad de las piernas, le ayuda a poder tener estiramiento de la circulación de los pies y de la pierna y de la zona abdominal. ¿Qué cosa quiere decir que permite la ayuda de la zona abdominal? Cuando nosotros levantamos la piernita y hacemos presión hacia el estómago o hacia la costilla, vamos a generar que si es un niño que tiene problemas de estreñimiento, ese niño va a ayudar ese masaje a que funcione su plástico digestivo de forma más acelerada. Entonces, si es un niño que tiene complicaciones para poder hacer sus necesidades y que tiene cierto dolor o cierto prejuicio para poder realizarlo, este tipo de masajes le va a ayudar a poder hacer que el plástico digestivo pueda ser más rápido la salida de sus necesidades. Entonces, también ayuda al estiramiento de sus piernas, ¿no? Si hay algún niño que por ejemplo tiene problemas con el estiramiento del músculo, del tendón, porque de repente el niño para en esta posición y no se estira porque normalmente deberían estar de forma relajada, ¿no? sus músculos. Entonces, eso va a ayudar a que sus músculos no solamente se endurezcan, sino que también tengan cierta cierta ligereza al momento de poder movilizarse. Entonces, si nosotros fortificamos las rodillas y las piernas haciéndole el masaje de esta forma, ¿no? El niño va a tener más seguridad, va a tener más fuerza en sus piernas, en las rodillas, en las piernas, en las pantorrillas, va a tener más fuerza y al tener más fuerza puede gatear mejor, puede caminar mejor. Ustedes que dicen sí o no, sí, claro, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, va a tener más fuerza, va a tener más movilidad y al tenerla, obviamente va a desarrollar mejor la forma de, mejor dicho, ¿no? Lo que es respecto al bateo, a caminar. Claro, por ejemplo, en los masajes de las piernas, lo que tú tienes que hacer es sentarlo al bebé encima de tus piernas estiradas y tú estirar tus piernitas, ¿no? Uno por uno, obviamente, ¿no? Uno por uno estirando y haciendo el masaje como si agarraras algo así, ¿no? Pero suavemente, ¿no? Como dice acá, ¿no? Colocando la mano debajo de otra y encima del muslo del vino, formando como un brazalete a la altura de la línea y ejercer una leve presión y descender hacia el pie, ¿no? Y eso va a ser de forma alternando la mano, ¿no? Uno primero que el otro, porque eso va a ir ayudando a que circule, circule bastante el tema de todos sus torrentes al niño, todas sus articulaciones y se va a repetir en sesiones, ¿no? De, por ejemplo, pueden ser una sesión de cinco, ¿qué cosa quiere decir una sesión de cinco por lado, por ejemplo, ¿no? Por cada pierna vas a repetirle cinco veces, ¿no? Luego descansas y luego le vuelves a dar otra sesión según sea requerido. Ahora, si nosotros vemos que el niño, por ejemplo, no está aceptando bien, no se siente a gusto con ese masaje, es porque hay un dolor, es porque debe haber algo que le duele, algo que le molesta, es ahí donde nosotros como observadores vamos a tener que detectar a tiempo y también comunicar, ¿no? Decir, mira, yo estoy realizando cierta técnica a este niño, pero yo siento que este niño se pone duro y te siente un fastidio, ¿no? Entonces, puede que haya un dolor, es ahí donde nosotros como estimuladores detectamos, comunicamos y hacemos que el papá o la mamita lo haga ver ya con pediatra, ¿no? Para que le puedan de repente ya verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Ha habido casos que hay niños que por ejemplo se les realizan ese tipo de masajes y ellos se ponen duros y por más que tú los estiras, tú ves la cara del bebé que tiene una cierta expresión de dolor o cierta expresión de fastidio, a pesar de que ya tiene varias sesiones, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros ya, ¿qué es lo que hacemos? Comunicamos al papá o a la mamá para que pueda este niño, no porque pueda este papá ya llevar a que su niño sea evaluado. Entonces, al ser evaluado obviamente ya va a tener una opinión médica, ¿no? Que es lo que normalmente se requiere para que ya este médico pueda destinarlo ya con un terapista físico, ¿no? Que ya ahí viene a ser otro tipo de tratamiento según ya lo que se detecte en el niño, ¿no? Entonces, siempre es bueno que nosotros tengamos muy en mente el tema de cómo se va a realizar este tipo de masajes, ¿sí? Vamos a seguir ahora con el siguiente PPT. Acá tenemos las extremidades inferiores, los pies. ¿Por qué creen ustedes que vienen a ser importantes estos masajes en la palma del pie, en la planta del pie, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿En qué beneficia, Nini? ¿En qué beneficia? ¿Quién de ustedes desea participar? Bueno, porque en los pies están todos los nervios prácticamente, ¿no? Cuando uno se masajea en ese curso de flexología para el corazón, para el hígado, entonces, relaja todos esos hilitos nerviosos, puede decir, ¿no? Claro, es por eso que los pasajes en los pies es muy importante, no solamente para los niños, ¿ah? También para los adultos, porque eso nos va a ayudar a relajar si estuviera de repente algún inconveniente que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna inflamación en el pequeño, de repente alguna molestia, eso también va a ayudar a diluir, a diluir cierta molestia, a poder ayudarlo a que también sienta que puede desplazar sus dedos y eso también le ayuda ¿a qué? Principalmente a sus pisadas, porque cuando el niño ahí empieza a matiar, a pararse, a querer caminar, va a tener esa sensación de esa pisada con más seguridad, ¿por qué lo va a tener con más seguridad? Porque ya ha sido preparado, porque su planta del pie ya va a estar relajada, ya va a estar digamos que va a estar más ya va a estar más hábil, perdón, más completa para que pueda caminar, para que pueda andar, entonces ya no va a tener ese miedo a caerse, porque ya va a poder plantar bien el pie en el suelo y va a tener esa facilidad para poder dar sus primeros pasitos. Entonces es muy importante que nosotros pongamos en práctica estos masajes, pero que también tengamos en cuenta qué tan importantes son y por qué ayudan a todo exacto, ¿no? Ayuda a no tener pie plano también, ¿no? Como dice Margarita, ¿no? Es muy importante que nosotros pues podamos de alguna u otra forma aplicarlos de forma segura y tranquila, pero sobre todo hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que tratar de observar cómo se realiza, ¿no? Ahora, como ya les había manifestado. Si vemos que hay fastidio en el niño y vemos que a pesar de que nosotros lo hacemos suavemente, este niño generó una pequeña molestia, pues obviamente aquí hay otro factor. Entonces sí tendríamos que ya derivarlo para que sea diagnosticado en otro lugar y ya no detectado solamente, sino que ya se ha derivado con un especialista mayor, ¿sí? Ahora que hemos llegado hasta acá, vamos a ponerle un pequeño videíto, ¿sí? Para que ustedes puedan observar parte de los masajes Chantalas que también van a poder ustedes visualizar aquí. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el pequeño videíto para que ustedes puedan observarlo y puedan determinar en cierta forma y puedan tener una mejor perspectiva de lo que estamos conversando en estos momentos. ¿Me avisan por favor si lo logran ver? Sí. Muy bien. Soy MindSoul.Z y hoy les presento el masaje Chantala para bebé. El masaje para bebé es una práctica de origen milenario en diferentes culturas, pero cuando hablamos de Chantala, hablamos del masaje de origen indú. En la India, el masaje se realiza desde que el bebé está en la pancita de su mamá y cuando nace se practica regularmente aplicando aceite estibio sobre todo en el cuerpo del bebé. Este masaje se llama Chantala a partir de una mujer que fue descubierta por un médico francés llamado Frédéric Lebolle, quien definió el acto del masaje como un regalo de dar amor. Este video está dedicado a mis amigas Laura y Alejandra y a todas las mujeres que están a punto de traer una nueva vida al mundo. El masaje es una práctica que, si se inicia desde nuestros primeros momentos de vida, puede evitar problemas de salud, problemas de comunicación y problemas de autoestima en el adulto. Este masaje es una forma muy sutil de comunicación entre los padres y el bebé y darle amor, cariño y confianza a nuestros hijos sin palabras. Entonces, sin mas, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el aceite tibio sobre la fontanela del bebé, o sea, aquí. Y vamos a cubrir toda su cabecita suavemente y con mucho, mucho amor. Lo ideal es que tengan a su bebé que se sienten de chinito y pongan a su bebé entre sus piernas. De esta forma van a poder manipular mucho mejor. y con mucho, que se sienten colocamos el aceite como en una cuevita en nuestra mano. Nos esparcimos con nuestros dedos sobre todo el corazón y el pecho hacia el abdomen. movimientos de fricción de un lado para otro de arriba hacia abajo y en forma circular. lo ideal es que utilicen ambas manos. Yo no puedo usar ambas manos pero imaginen que mis dedos son sus manos. Con la mano derecha voy a tomar la mano derecha voy a tomar su hombro izquierdo y lo que voy a hacer es cruzar todo el cuerpo en forma de fricción o sea así hacia el otro lado así del hombro izquierdo hacia el otro lado a ver chicos ¿qué beneficios nos traen estos masajes? ¿qué beneficios nos traen? A ver ¿quién de ustedes desea participar para que nos indique qué beneficios nos traen estos masajes? Salió justo el primerito nomás cuando estaba comenzando el video. Pueden participar Tener una conexión con el bebé o madre y hijo Claro muy bien también beneficia el aporte en la autoestima ¿verdad? Aida te escuchamos Muy bien Pamela Prevenir enfermedades Muy bien Sheila también prevenir enfermedades por eso nosotros decíamos que los masajes en la planta del pie ayuda también a desinflamar ciertos órganos que nosotros tenemos internos y que pueden estar también inflamados entonces hay una conexión sensorial muy bien Carmen exacto ayuda en la comunicación sin palabras como dicen ¿verdad? Entonces en pocas palabras nosotros podemos decir que estos masajes benefician mucho en el desarrollo del niño ¿cierto? Entonces díganme ustedes ¿qué opinan sobre estos masajes? ¿sería bueno que nosotros lo realicemos en nuestros centros de estimulación o en nuestros niños? ¿es bueno? A ver me levantan una manito por favor una reacción claro que sí ¿verdad? claro claro que sí Francis claro que sí definitivamente sería muy importante que nosotros podamos pongamos en práctica ¿no? y es un tema muy positivo y es más este tipo de masajes no es muy hablado que digamos es muy más se van a la parte técnica digamos ¿no? exacto muy bien Armando espero que así sea y que realmente lo puedas revisar vamos a seguir ahora con el video para que puedan seguir viendo así después vamos a hacer movimientos circulares en el brazo y en las articulaciones los movimientos circulares vamos a hacer como una donita así y vamos a hacer de arriba hacia abajo suavemente sin apretar las manitas de bebé en un brazo y en el otro en una piernita y en la otra después hay un movimiento de estrojamiento sobre el hombro hasta la manita que es tomamos con un poco de fuerza con toda la mano y es como si escurriéramos el bracito así y el otro bracito así y una piernita y después la onda después regresamos acostamos a nuestro bebé regresamos al vientre y empezamos a masajear en forma circular en el sentido del intestino grueso o sea hacia las manecillas del reloj así tres veces después voy a tomar los piecitos y voy a colocar a mi bebé a 90 grados pero de lado así entonces sostenemos y seguimos dando masaje en el intestino en el abdomen tres veces volvemos a hacer el movimiento de exprimir en las piernitas uno dos pueden hacerlo hasta tres veces y después vamos hacia la planta del pie entonces vamos a empezar con movimientos circulares sobre la planta del pie y después sobre la planta después en la parte de adentro de las piernas y otra vez en las plantas del pie volteamos al bebé y vamos a empezar por el coxis vamos a poner aplicar otro poco de nuestro aceite tibio sobre el coxis y se hacen movimientos circulares con la palma esparcimos el aceite en la espalda con las palmas haciendo movimientos de fricción con las manos imaginen que mis dedos son sus manos entonces vamos a mover arriba abajo arriba abajo de forma alternada hacemos movimientos de corazón desde la columna hasta hacia abajo hacia los riñones entonces imaginen que mis dedos son sus manos y vamos a dibujar un corazón por la espalda y terminamos pasamos por los riñones y terminamos el coxis subimos dibujamos el corazón de nuevo subimos dibujamos el corazón de nuevo después nos enfocamos solo en el área de los riñones y hacemos movimientos circulares con el con el estos movimientos deben ser lentos y de forma continua vamos bajando vamos bajando vamos bajando hasta que llegamos a la zona de las pompis donde vamos a dar pequeños petiscos muy suaves y volvemos a subir en forma de corazón volvemos a nuestro bebé y vamos a aplicar aceite en su tercer ojo después masaje en sus mejillas en la zona de la nariz y debajo de los ojos muy suave en las orejas de forma circular también en la zona del lagrimal pero sin picarle los ojitos ni apretar muy fuerte tiene que ser muy suave y con mucho cuidado después tomamos sus piernitas y las llevamos hasta su cabeza así y bajamos después hacemos un cruce entre piernita izquierda piernita derecha y manita izquierda así y después lo mismo pero del otro lado cruzamos hasta que se toquen manitas bueno chicos hemos estado viendo estos pequeños masajes de Chantala como ustedes pueden ver son técnicas que ayudan mucho la relajación del niño pero también los ayuda a que puedan generar una buena autoestima o una buena seguridad con ellos mismos porque el niño que puede posicionarse de forma segura es un niño que no va a tener inconvenientes para tomar decisiones en la vida cuando un niño aprende a ser seguro desde su niñez aprende a tomar decisiones de forma digamos positivas de forma segura y no va a tener no va a titubear en el tema de la seguridad que va respecto a la toma de decisiones ¿sí? vamos a hacer de nuevo el pequeño jueguito que habíamos hecho al comienzo unas cinco preguntitas pero sobre los masajes Chantala ¿sí? así que vamos a compartir en este momento ¿ya? vamos a compartir también nuestro juego de preguntas como habíamos realizado en una primera instancia ¿ya? también les voy a compartir el enlace por el chat ¿ya? y vamos a poner también para poder nosotros este hacer este juego de preguntas y así poder adquirir saberes un poco más completos ¿sí? respecto al tema que estamos tratando hoy en día a ver me avisan por favor si tienen el enlace pueden unirse ya para poder darle empezar también ya al juego de preguntas ya son cinco preguntitas también vamos a empezar para poder este responder estas preguntas en dos minutitos le doy empezar para que todos podamos empezar al mismo momento y así no hay inconveniente ¿sí? vamos chicos todos por favor participen esto es muy bueno ustedes saben que el aprendizaje activo genera un aprendizaje más completo así que vamos ustedes pueden participar hoy en día ahora podemos hacerlo mediante la tecnología ¿no? siempre recordarles ¿no? que ustedes lleven este el tema de certificarse les ayuda a tener más oportunidades laborales ¿no? entonces ustedes van a poder comprender también que mediante esta técnica van a poder desarrollar novedosos desarrollos en los niños ¿no? sobre todo en los niños menores ¿no? vamos chicos somos 43 vamos 19 participantes a las 9 y 10 activo la pregunta para que todos podamos participar ¿ya chicos? a ver vayamos a hacer ya la participación activa de este tema para que podamos dejar en claro cualquier duda que se tenga muy bien vamos chicos vamos ahí tienen el enlace ahorita mismo si le piden el código de unión es el 215500 el que está en la pantalla ¿sí? y podemos seguir también participando muchas gracias Margarita por tu emoji qué bonito de verdad muchas gracias así que a ver chicos vamos 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 a participar todos vamos a participar todos para poder generar un aprendizaje más completo ¿sí? 9 y 10 activo la pregunta a ver ya le voy a dar ya le voy a dar empezar una vez para que podamos participar todos vamos a mandar de nuevo el enlace por si desean participar sobre todo por las personas que recién se integran ya falta un minuto para poder darle empezar a la pregunta ¿sí? ya le vamos a dar empezar a la pregunta para que ya puedan empezar y puedan ir contestando y teniendo más oportunidades en el tiempo a ver vamos a esperar falta un minutito nada más para darle empezar muy bien a todos los participantes que están ahorita activamente ya vamos a darle a empezar a la pregunta para que podamos nosotros responder sobre este pequeño tema que hemos venido participando ahorita en estos momentos a ver una dos tres ya vamos a empezar vamos a empezar y 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 Bueno, Amazonas, voy a dejar de compartir para compartir nuestro PPT y seguir, ¿sí? Vamos a compartir nuestro PPT ahora. Gracias, Caterine, muy amable por tu opinión, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Nosotros como docentes siempre, al menos en persona, trato siempre de poder mejorar cada día y aprender también de cada uno de ustedes. Así que es un aprendizaje mutuo que siempre yo considero que se da en cada clase brindada, ¿sí? Ahora, lo que queremos, lo que quiero básicamente aclarar con ustedes es ciertos beneficios que nos ayudan los masajes y las técnicas de masaje en general para nuestros niños, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a brindar seguridad, a brindar confianza, bienestar, como ya habíamos conversado. También este tipo de masajes, pues, estimulan el funcionamiento del sistema digestivo, ¿no? Contribuyen a la eliminación de gases, alinean ciertos cólicos, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido que cuando los bebés, pues, están en el proceso de que empiezan a comer o que la mamita, por ejemplo, está dando de lactar, a veces los bebés, al momento de la lactancia, inhalan ciertos aires, ¿no? Y eso también les genera ciertos gases en su cuerpecito, ¿no? Entonces, este tipo de masajes, pues, ayudan al sistema digestivo, ¿no? Contribuye a la eliminación de estos gases, ayuda a la estimulación de todo el sistema circulatorio, respiratorio también. Ayudan a equilibrar los niveles de oxígeno, ¿no? Que normalmente tiene el bebé, ¿no? Nosotros podemos brindar estos masajes según la necesidad de nuestro niño, ¿sí? Normalmente, pues, puedes, si tiene dos años, puedes intentar darle los masajes. De igual manera, recordemos que todo aprendizaje mediante el juego, ya, genera un aprendizaje feliz para el niño. Entonces, si tú aprendes a que él va a necesitar o la niña o el niño va a necesitar estos masajes, le puedes ayudar mediante el juego con alguna canción, con alguna interacción, contándole un cuento. Los niños, cuando ya tienen más de un año y medio, ya toman ciertas atenciones a los padres, ¿no? Sobre todo también a los cuidadores. Y es ahí donde nosotros podemos implementar lo que ya habíamos conversado en nuestras clases anteriores, ¿no? Lo que es el tema de la interacción con títeres, ¿no? Entonces, como ya son niños más grandecitos, pues, tú puedes aplicar, de cierta manera, ciertos juegos para que él también deje, se deje, ¿no?, realizar este tipo de masajes. Y aunque no creas, se ríen, se sienten bien, porque se relajan, ¿no? Y a veces los niños, cuando están en esta edad del año, seis meses, dos años, están en ese proceso de cambio, ¿no? De que ya de bebés a niños, entonces ya tienen un carácter un poco más fuerte, quieren imponer también. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que saber cómo canalizar, ¿no? Y los masajes también es una buena terapia para poder analizar ciertas emociones en ellos. Como seguíamos diciendo, ¿no?, cuando nosotros, pues, incorporamos en esos masajes ciertas pautas, ¿no?, que nos ayudan a poder comprender con el niño, el niño empieza a tener contacto no solamente con la mamá, sino ya tener un contacto más feliz con los demás, ¿no? Se sienten queridos, escuchados, comprendidos, ¿no? Y ellos también transmiten amor, transmiten mucho amor, dependiendo de cómo nosotros vamos formando a nuestro bebé. Eso ayuda también a la tonacidad muscular, a la movilidad, a sus coordinaciones, ¿no? Y también ayuda a la eliminación, pues, ¿no?, de tensiones, tanto físicas como emocionales, ¿no? Le ayuda a contribuir en su desarrollo emocional y, básicamente, pues, le ayuda a cimentar una buena confianza en sí mismo, que es lo que nosotros, básicamente, queremos buscar, ¿no?, en nuestro niño, ¿no? Entonces, ahora, para poder seguir ya con nuestros temas y nuestras técnicas de masaje, la siguiente técnica que nosotros tenemos y que es un beneficio importante, como hasta habíamos estado conversando, es sobre el estómago, vientre y pecho. Este tipo de masaje, pues, se realiza alternando una mano sobre la otra, ¿no?, de la boca del estómago hacia el vientre. Y esto va a ayudar de forma simultánea a que pueda obtener ese niño esa relajación que necesita en esta parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que tiene un poco de dificultad para respirar, nosotros podemos ayudarlo. También lo podemos poner boca abajo, pero no tan abajo de la cabecita, si no se ni levantado, y con un buen masaje en el pecho, le va a ayudar a poder abrir cierta dificultad que de repente tenga, ¿no?, para respirar, vamos a seguir compartiendo nuestro próximo PPT. Acá viene uno de los masajes más importantes, diría yo, ¿no?, que es el masaje del estómago y pecho, ¿no? Normalmente, pues, nosotros podemos hacer el tipo de masajes con los pulgares, ¿no?, como separándolo lentamente, ¿no?, en el estómago, ¿no?, y en las cosquillas y volver al centro, ¿no? Esto va a ayudar a que el niño, pues, por ejemplo, si tiene acumulación de gases, nosotros vamos a ayudar a que ese tipo de masajes le ayuden a la iluminación. Entonces, la iluminación le va a generar una tranquilidad, porque cuando el niño está, pues, fastidiado, tiene gases, ¿no?, y tiene cierta, cierto fastidio, los masajes, cuando se hacen de forma adecuada, el niño queda completamente tranquilo, ¿no?, queda bien. Y mira, los masajes para bebés que vienen de cero a dos años pueden ser los mismos, siempre y cuando, como ya había mencionado, ¿no?, tienes que tratar de, pues, ayudarlos, ¿no?, ayudarlos a que también se distraigan y que lo hagan mediante el juego, ¿no?, porque cuando a un niño tú le ayudas a saltar, a caminar, él se va a sentir más seguro, se va a sentir más tranquilo, y mediante el juego ya tú lo estás estimulando, ¿no?, por ejemplo, vamos a conocer nuestra cabeza, entonces tú le ayudas a levantar su manito aquí, vamos a levantar su manito acá, entonces ya le estás ayudando a ejercitarse, de alguna u otra manera el niño está aprendiendo que mediante su movilidad a mí puede encontrar un desestrés. Claro, se hace de forma hacia adentro o si no también con los pulgares hacia afuera, ¿no? Digamos que este es el niño, entonces le hacemos así, agarrándolo así, ¿no? Y puedes hacerlo también de un lado, puedes hacerlo así, o también con las palmas también hacia arriba, hacia abajo, hacia ambos lados, ¿no? Claro, eso le ayuda en el caso del estreñimiento, por ejemplo, ¿no? No solamente eso, sino también levantar la piernita. Cuando tú le levantas la piernita y, pues, digamos que esto es la piernita, ¿no? Y le levantas así, ¿no? Le levantas así la piernita, hacia el estómago, ¿no? Ya, suavemente, claro está. Eso va a ayudar a que el tracto digestivo, pues, funcione de una forma más rápida, ¿no? Y no tenga esa acumulación que a veces le genera el estreñimiento. Entonces, recordemos que el niño cuando está en ese proceso, ya, de crecimiento, de que come y todo eso, es un poco difícil y se comienzan a estreñir. Y hay casos severos de estreñimiento, ¿no? Entonces, en estos casos severos, obviamente, pues, se decide usar también los masajes. Obviamente que en casos severos ya lo ve un pediatra y ya le... ...ya nos cuesta cierta medicación, ¿no? Pero mediante ese un estreñimiento, digamos, que puede mejorarse con el masaje, pues, mientras que tú le des más masaje, porque el tracto digestivo, por la mejor, porque no está en una forma más liberado, menos... ...no sé si va a llegar a que el niño fuera... ...de una otra manera, pues, poco poder ir generando cierta tranquilidad. Recordemos que los adultos y tienen cierto fastidio en el estómago, no está bien. Uno se siente inestable, se siente mal, se siente un poco comprometido, ¿no? Como que, ay, qué fastidio, me duele el tiro, no puedo ir al baño. Entonces, imagínate un niño pequeño que no habla, ¿no? No sabe cómo hacerlo, reniega, llora, quiere saltar, quiere correr, porque no sabe ni siquiera lo que tiene dentro y cómo va a salir. Entonces, la idea es que nosotros, pues, podamos ayudarlo de esa forma, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro siguiente, ¿no? Los masajes de vientre y vecho. Los masajes de vientre y vecho. Para realizar estos masajes, ¿no? Son rotativos, ¿no? En el sentido de agujas de reloj, ¿no? Una palma hacia arriba y otra palma hacia abajo. ¿No? Hay que dibujar un corazón con ambas manos a la vecho para que eso le ayude, pues, al niño a poder, digamos, sentirse un poco más aliviado, la circulación de la del cuerpo. En general, pues, estos masajes siempre ayudan al buen desenvolvimiento, ¿no? Del niño en todo su sistema, ¿no? Muscular, en todo su sistema muscular. Entonces, eso le va a ayudar, en cierta forma, a que el niño pueda estar más tranquilo, ¿no? Vamos a ir con el siguiente PPC. Sí. Acá viene uno de los masajes que considero los más importantes. Los masajes de espalda. Estos masajes también son muy importantes para el tema de la formación de la columna vertebral. Recordemos que a veces los niños, cuando son pequeños, tienden a sentarse mal, a poner mal su cuello. A veces se duermen donde sea. Ellos se duermen nomás. A veces están comiendo su sillita y ¡plum! Se duermen. Sin embargo, a veces uno dice, no, todavía no lo levantes, porque se levanta, ¿no? Pero no, la idea es que nosotros, pasando ese proceso, de que cuando ellos, por ejemplo, tienen esa manía de que no se sientan bien todavía, porque están en un proceso de adaptación, un proceso de poder sentirse fuertes y todo, es que nosotros debemos realizar los masajes. Los masajes van a ayudar a fortificar su columna, van a ayudar a fortificar también sus músculos. Y sobre todo, si tú haces los masajes del cuello hacia abajo, hacia la columna y de la columna hacia arriba, le vas a generar al niño una fortaleza en esa parte, que cuando él empieza a sentarse, se va a sentar derecho. Ahora, recordemos que todo masaje dentro de la columna vertebral, o donde sea, tiene que ser con el yema de los dedos. Entonces, nosotros, normalmente los que nos encargamos de esta área, siempre tenemos nuestras cunitas cortadas, ¿no? Tenemos que tener siempre nuestras cunitas cortadas, siempre nuestros dedos, y trabajar siempre con la yema de los dedos. Entonces, al momento de trabajar con la yema de los dedos, evidentemente, pues vamos a poder darle esa relajación que el niño necesita, ¿no? Y darle ese masaje en la espalda, sobre todo para la formación de la columna, eso le va a ayudar mucho al sistema de caminar. Va a caminar de forma más erguida, va a tener, no va a tener tantos problemas en movimiento, va a tener más equilibrio, francamente, ¿no? Entonces, eso, esa técnica, normalmente se realiza, pues, en la espalda, colocando al bebé boca abajo, ¿no? Y ya nosotros comenzamos el recorrido, ¿no? De su cuerpito, desde la cabeza, el cuello, la espalda, hasta las piernas, con movimientos suaves y largos. Ese masaje los va a llenar normalmente de placer, porque eso va a ayudar a relajarse, van a disfrutar plenamente el contacto corporal que tienen, ¿no? Sí, Armando, te escuchamos. Sí, Miss, una consulta, ¿cuánto tiempo debería durar un masaje? Mira, normalmente los masajes en los niños, cuando se hacen las sesiones, se hacen sesiones de 15 a 20 minutos, media hora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque primero nosotros tenemos que abordar al niño con juegos, ¿no? Que poco a poco conozca, que poco a poco se relaje, prepararle el ambiente y todo, pero en la práctica, los masajes van a ser realizados según como el niño también se sienta. Pero normalmente, pues, yo particularmente, pues, lo realizo de 10 a 15 minutos, es más, ¿no? Exagerando, ¿no? Porque a veces los niños se aburren también. Entonces, tú tienes que completar las sesiones que normalmente requieres según qué tipo de niño tenga, ¿no? Si es un niño más pequeño, obviamente el niño más pequeño se deja realizar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero también tienes que considerar también qué es lo que vas a querer realizar en el niño, ¿no? ¿Qué tipo de masaje? Porque, por ejemplo, esos masajes de columna, por ejemplo, de espalda, se realiza lo mucho, lo mucho, pues, cinco minutos, ¿no? Por vez, cinco minutos por lado, después lo volteas de frente cuando haces el pecho o vientre y también le realizas así. Porque de por sí, todo va a depender de cómo el niño se siente. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que no desean, hay momentos en los cuales el niño no va a querer, y no quiere decirte de repente, no quiera que tú le hagas nada, sino que hay veces en que el niño a veces tiene un poco de repente sobrecargado de su propia casa, o de repente no tiene un buen día y se levantó malhumorado. Entonces, por más que a veces le des el masaje, el niño a veces no va a querer, pero solito se va a soltar, y al soltarse el niño va a determinar qué tiene. Sobre todo, yo siempre recomiendo que no se exceda mucho en el tiempo y que haya variación. Obviamente no todos los masajes vas a poder hacer la misma sesión, vas a tener que escoger, ¿no? Dos, tres o cuatro masajes, dependiendo de lo que el niño requiera. Porque todo va a depender de la observación. Por eso siempre les menciono que es muy importante que nosotros observemos qué es lo que nuestro niño va a necesitar. Si nosotros vemos a nuestro niño así, como que así, como que, ay, doble así su mano, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tipo de masaje, qué tipo de masaje necesitaría? Si ustedes ven a su niño así, con un como un anillo, con su manito así, no digamos que es un niño de un añito, un añito y medio, ¿qué tipo de masajes ustedes creen que el niño necesitaría? A ver, ¿quién le responde? A ver, ¿quién de ustedes decide responderme? A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Se logran escuchar? Ya, como les decía, si es un niño, por ejemplo, que tiene ese problema que para sí, con su cuellito, que estira su mano así, ¿no? Y que tú ves que tiene una cierta tensión, ¿qué tipo de masaje le realizaríamos? ¿Qué tipo de masaje le realizaríamos? A ver, pueden responder por el chat, también pueden responder por el micro, pueden activar su micro. Vamos, chicos, vamos, ¿qué tipo de masajes le realizaríamos? como si vemos a un niño que está así, con su cuellito, está con la manita, medio tenso, espalda, cuello, claro, espalda y del brazo, claro, por su espalda, ¿no? Porque vemos que hay una tensión, ¿cierto? Hay una tensión ahí. ¿Y qué pasa si un niño de repente, eh, muy bien, masaje con aceite en la parte de la espalda y brazo, espalda y cuello, de relajación, exacto, muy bien, porque tal vez está estresado, muy bien, claro, muy bien, Harumi, muy bien, exacto, ¿no? Entonces nosotros podemos, vamos a ir practicando ciertas técnicas, ¿no? A ver, vamos a poner otro casico, ¿no? Digamos que tenemos a un niño, digamos, de cinco meses o cuatro meses de edad, ¿no? Y tiene hasta ahorita sus manitos así, en esta posición, está así. ¿Ustedes creen que al tiempo que tienen, está bien esta posición que tiene el niño? A ver, ¿quién de ustedes me responde? Tenemos a un niño de cuatro meses que tiene esta posición en sus manitos. ¿Está bien la posición que tiene para el tiempo? ¿Ustedes creen que está bien? No, ¿verdad, Anaís? Claro, requiere ciertos masajes, por ejemplo, en brazos y muñecas, porque el niño a esa edad ya debe realizar sus movimientos en sus manitos, es más, ya debe darse ciertos giros, ¿no? Obviamente cada niño tiene una evolución independiente en su aprendizaje, en su desarrollo, pero hay que tener cierta observación, porque cuando nosotros vemos que el niño, ¿no? No tiene cierta movilidad que debería de tener, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es donde normalmente pues el niño comienza a tener este, ya uno sabe y determina, ¿no? que hay que ayudarlo con ciertos masajes, con cierta terapia, ¿no? Entonces, esa terapia, esa estimulación que nosotros le vamos a brindar, lo va a ayudar a encaminarse en ese proceso para que lo pueda realizar o pueda desempeñarse, desarrollarse de forma un poco más natural y un poco más tranquila, porque recordemos que hay niños, y yo he tenido casos de niños, ya, que no estiran la manito, tienen cinco meses, cuatro meses, y no estiran la manito. Entonces, cuando no estiran la manito, ¿qué es lo que creen ustedes que puede ser ahí? Hay niños que están así, y que tú les estiras y estiran, sí, pero de ahí están así. ¿Qué consideran? ¿Que es un niño inseguro todavía? ¿O es un niño que de repente no ha tenido la estimulación oportuna? A ver chicos, chicas, ¿pueden participar en el CHAC? Falta de estimulación. Claro, no tuvo estimulación oportuna, por eso nosotros, los que vamos a trabajar con niños menores, los que tenemos niños menores en casa, tenemos que siempre verificar, y también, obviamente, que toda estimulación tiene que ser realizada en un ambiente tranquilo, ¿no? Un ambiente tranquilo, muy bien, Caterina, muy bien Gaby, ¿no? Tiene que estar en un ambiente tranquilo, no podemos forzar a un niño a que haga ciertos masajes, porque de repente no se siente seguro, porque de repente le da miedo, todavía no quiere, entonces, esta estimulación va a ir de forma progresiva. Si tiene la manito así y no sabe cómo, primero vas a esperar, vas a intentar con un dedo, con un dedo en la parte exterior, como de la mano, y poco a poco vas a ir dándole a él esa seguridad, esa fuerza que necesita, ¿no? Y ahí Karina, ¿te escuchamos? ¿Hola? Karina levantó la mano, ¿no? Bueno, entonces, como seguimos mencionando, ¿no? Entonces, vamos a empezar a darle esa estimulación que necesita, pero vamos a ir empezando dedo por dedo, desde la palma de la mano, ¿no? y siempre vamos a tener que abordar al niño, dependiendo también de cómo se siente en ese momento, ¿sí? Armando, ¿te escuchamos? Miss, una consulta, y usted, en base a su experiencia, ¿a qué hora sería recomendable hacerle masajes a un niño que, bueno, durante el día está tranquilo, ¿no? Por ejemplo. Mira, eso va a depender de la edad, ¿de qué edad? ¿5 años? Mira, 7-5 años, un niño de seguro que está de repente, de una edad, un poco efectiva, ¿no? En la cual, de repente, se le puede dar, es con los amigos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de complicación tiene? Para saber qué tipo de estimulación requiere, ¿no? De repente, es un niño que, tú puedes observarse de repente, el niño tiene ciertos tiramientos de piernas, ¿no? De repente, al momento de jugar, no se desnueve bien, en su brazo, entonces, la labor ideal, de repente, para practicar ciertos mensajes, ¿no? En este caso, que tiene 5 años, ¿no? En este caso, que tiene 5 años, ¿no? Se realizaría, pues, de la siguiente manera, ¿no? Yo lo realizaría a partir de las 3 a 4 de la tarde, ¿no? De 3 a 4 de la tarde, primero lo observo, juego con él, mediante el juego, y voy viendo qué necesidad de estimulación va a necesitar, ¿no? Entonces, eso es un horario adecuado, por ejemplo, para un niño de esa edad, porque a esa edad, normalmente, en esas horas, a veces se aburran. Entonces, en esas horas, es donde tú puedes apuntar a poder entretenerle, para poder darle una estimulación o porción. En cambio, si fuera un bebé, un bebé está más despierto, más activo, por ejemplo, de 10 a 11 de la mañana, de 10 a 12 del día. Entonces, tú puedes aprovechar en esas horas, en ese masaje del bebé. Por eso, la mayoría de sesiones de estimulación temprana se dan en las mañanas para bebés, y en las tardes para niños un poco más grandes, ¿no? Ya normalmente va a depender también de cada centro de estimulación, de qué tipo de horario también maneje, ¿no? Eso ya es algo un poco más, un poco distinto ya a lo que requiera o no, ¿no? El niño, porque va a depender de lo que normalmente hay, ¿no? Dentro de los centros de estimulación. Ya de nada, Armando, vamos a seguir con el siguiente PPT. Acá viene un tema muy, muy global, digamos, pero que es muy importante. No, para eso normalmente existen las terapias de lenguaje, ¿no? Obviamente que dentro de la estimulación puede venir de repente lo que es, este, la estimulación, este, sensorial, cognitiva, ¿no? Entonces, este, se puede de repente ayudar a aplicar. Pero en cierta manera hay ciertas diferencias que obviamente están englobadas, pero se maneja por diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, ciertos índices de detección temprana. ¿A qué nosotros hablamos que son índices de detección temprana? A ver, ¿quién de ustedes quiere participar? ¿A qué nosotros llamamos índices de detección temprana? ¿A qué momento nosotros debemos tomar la iniciativa de una detección? Sí. Aquí vemos algo. O sea, acá nosotros hemos mencionado algunos puntos generales, ¿no? Obviamente, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero a ver, ¿qué otro tipo de decisión de repente podríamos nosotros tomar en cuenta? Segundo, ¿qué hemos sido creyendo en el transcurso de estas clases? ¿Qué? Ay, me da rollo. No sé. Bueno, vamos a hablar, vamos a interactuar para que podamos aprender. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de que hay niños que, por ejemplo, a veces son muy callados, ¿no? Y habíamos puesto un ejemplo de un aula, ¿no? Claro, cuando un niño está más quieto de lo normal, y está demasiado alterado, ¿no? También. Ahí es donde nosotros podemos hacer ciertas detecciones. Nosotros podemos ir evaluando en ciertos niños, que obviamente nosotros, por ejemplo, no somos los médicos responsables de hacer un diagnóstico, eso sí no. Pero sí estamos dentro de la responsabilidad de una detección, de una observación, porque nosotros vamos a ir viendo según nuestros aprendizajes, si cierto niño, por ejemplo, no se desarrolló oportunamente, ¿y por qué? Porque debido, de repente, ha tenido una estimulación muy pobre, ¿no? Y que normalmente, dentro de la familia, a veces lo normalizan, porque a veces dicen, no, déjalo, ya va a aprender, ¿no? A veces hay niños que, por ejemplo, no saben pedir las cosas, ya tienen cuatro o cinco años, y siguen señalando para que le den las cosas, y le damos, y le damos, a veces la misma familia le da, pero sin embargo, díganos ustedes, ¿eso es algo natural? Un niño de cuatro o cinco años que señale las cosas y que no pida las cosas oportunamente, como debería de hacerlo. No es normal. Claro que no, ¿no? Es cinco años que le debe hablar. Claro, al menos ya decir las palabritas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos, pues, que a veces la misma familia lo normaliza, entonces, este, claro, ¿no? Entonces, ya a veces la misma familia lo normaliza, la misma, la misma familia, este, agarra y lo dice, no, ya va a aprender, ya déjalo, ya va a aprender, pero no, no siempre es así, no siempre, a veces hay niños que, por ejemplo, tienen escaso déficit sensorial, escaso, escaso déficit, este, cognitivo, ¿no? Entonces, este, tienen problemas, a veces, este, no, no pueden abordar, a veces los padres no saben cómo abordar ante ciertas situaciones y piensan, es normal y que ya lo va a aprender, y a veces la misma familia dice, no, pero él era igualito, no, él era así, mira, él aprendió, pero a veces no siempre es así, entonces, nosotros tenemos que tener mucha perspectiva al momento de la evaluación del niño, observarlo siempre como él se comporte dentro de todo el proceso, porque recordemos que nosotros podemos decir ciertas cosas, mira, en caso de que tú tengas un niño que te señale las cosas para pedir las cosas, tú tienes que aprovechar la oportunidad de la necesidad, creo que yo había hablado de esto con ustedes, ¿cierto? Sobre un punto de qué tan importante es abordar a un niño y aprovechar la necesidad que él tiene para que él pueda dialogar o pueda expresar lo que necesita en ese momento, ¿no? Si es un niño que me señala y solamente me señala, me señala, ¿tú qué vas a hacer al respecto? ¿Le vas a dar simplemente el objeto que señala o vas a demorarte un poquito y le vas a explicar qué es lo que tienes? Vas a tener que demorarte un poquito, ¿cierto? Y explicarle, ¿no? ¿Quieres agua? Por ejemplo, ¿no? ¿Agua? A ver, ¿cómo se dice el dame? Y yo te doy y tú me das. Entonces vas jugando, vas jugando con el niño con ciertas actividades de roles, ¿no? Y yo te doy y tú me das. Dame, gracias, toma, gracias, así. Entonces el niño, por más pequeñito que sea, lo aprende, lo aprende. Y va a aprender poco a poco, no solamente a pedir, sino también a pedir, por favor, dame, gracias. Entonces ahí vamos a ir inculcando no solamente un buen desarrollo respecto a cómo él pueda reaccionar a cierto estímulo, sino también a ciertos, este, vamos a enseñarle el respeto que debe de tener y cómo poder, este, aprovechar esa necesidad que él tiene para poder nosotros, este, enseñarle, ¿no? Enseñarle cómo hacerlo. Claro, hay que darle una necesidad al niño para que pueda hablar. Entonces cuando nosotros, pues ya le damos cierta necesidad, él aprende a desarrollar ciertas estimulaciones, cierta estimulación. Entonces es por eso que nos, para nosotros es muy importante que podamos observar qué tanta estimulación necesita este niño o nuestro niño. Y yo particularmente tiene un caso, les voy a comentar, ¿no? De un niño que por ejemplo, este, tenía en el aula, y este niño pues, cuando quería pedía las cosas bien, y cuando no, no. Simplemente, cuando quería, pues, venía y tiraba sus cosas, y no tenía esa, esa unidad, o de repente, esa costumbre, por así decirlo, de poner las cosas donde siempre tenía que ponerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este niño de cinco años? Venía y, y hay días en que ponía su lancherita donde debía, y otros días que no, se lo tiraba en el piso, y lo dejaba ahí. Y nosotros le decíamos, ¿no? Este, ¿no? tal chico, ¿no? No voy a mencionar su nombre. ¿Puedes ponerlo en su sitio, por favor? ¿No? Y hacía como que, tú no le hablabas, ¿no? ¿Eh? Tú no le decías nada. Nosotros a un comienzo pensamos que era un niño, no como el criado, ¿no? Que de repente, muy consentido, ¿no? Quizás, ¿no? De repente decíamos, ¿no? Pero algo intuí yo que no era eso. Que no era eso. Que algo pasaba con este niño. Entonces, poco a poco pudimos abordar, y darnos cuenta de que el niño tenía miedo a veces a expresarse, porque él, como que en casa, le hacían creer que él no tenía que pedir ni por favor ni gracias a nadie, porque él era, él tenía que comportarse como tal. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un tema, ¿cierto? Un tema que ya va también con lo psicológico, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros ya aplicamos, ¿qué cosa aplicaríamos acá? Las normas de, las normas de qué psicólogos, ¿sí? Aplicamos las normas de convivencia, ¿no? De convivencia, ¿cierto? Entonces, es aquí donde nosotros ya aprendimos a cómo poner poco a poco en su lugar, a este niño, y hacerle entender que el respeto es uno de los valores más importantes que debe tener una persona, ¿ya? Entonces, poco a poco ya él, ya no tiraba las cosas, ¿no? Y ahora cada vez que miraba decía, este, lo ponía en su lugar. Entonces, cuando nosotros hablábamos con él, él ya comenzaba a hablar, ya a contarnos los problemas que tenía en casa, qué había pasado, por qué razón había, este, determinado él este tipo de problema, ¿no? Por qué razón, este, había, se había comportado de esa forma, ¿no? Entonces, él mismo decía que en su casa, pues, este, su papá, su papá, pues, le decía ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos este cierto, este, este tipo de, de complicaciones en el hogar, también genera un déficit en los niños, ¿no? Entonces, eso también genera un problema en los niños, porque ellos creen que, que comportarse así está bien. Sin embargo, nosotros lo que debemos hacer es orientar, no solamente en casa, ¿no? No solamente en la escuela, sino en ambos lugares. Entonces, nosotros cuando, cuando veíamos eso, pensábamos que era un problema de, de lenguaje, ¿no? Un problema de comunicación, que él no sabía cómo hablar, o no sabía, no entendía las cosas que le decíamos. Pero cuando después descubrimos que no era eso, entonces pudimos abordar ya directamente en el aula, ¿no? Porque es algo que pudimos abordar a tiempo dentro del aula. Ahora, también nosotros tenemos que tomar en cuenta, cuando hay ciertos indicios, por ejemplo, de motricidad fina y gruesa, cuando el niño de repente, por más que intenta escribir, no lo hace, no lo puede hacer. Y cuando de pronto le preguntamos a la mamá, ¿no? Y le decimos, señora, ¿y usted, que con un niño, practica en casa, el niño hace las cosas? Y decía, y sorprendentemente, presentaba las tareas. Pero cuando nos dimos cuenta que, y cuando trabajaba en el aula, no podía ni agarrar el lápiz, ahí nos dimos cuenta que la mamá, pues, le hacía la tarea. Entonces, dime tú, o díganme ustedes, ¿es bueno que la mamá, pues, intervenga de esa manera en los niños, dándole la tarea? ¿Es bueno para el niño? No, a mí definitivamente no. Los niños tienen que aprender y equivocarse también. Lo estamos acostumbrando a que él no realice las cosas por su cuenta. Y lo estamos volviendo irresponsable. Y no solamente eso, sino que él se va a sentir inseguro, se va a sentir mal ante los demás, porque no se va a desarrollar de acuerdo a su edad. Y entonces, cuando nosotros le explicábamos a la mamita que, por favor, tenía que ella evaluar ese tipo de situación, que el niño tenía que trabajar, la mamá se enfadaba, se molestaba, ¿no? Entonces, como ella quería que su hijo aprenda más, y su hijo, cuando le realizábamos ciertas actividades, no lo quería hacer. Y no lo quería hacer porque él mismo comenzó a hablar. No, en mi caso mi mamá lo hace. Entonces, yo cuando comenzó a hablar de que mi mamá lo hace, disculpen, ahí nos dimos cuenta de que definitivamente, pues, este, que el niño no estaba aprendiendo, estaba retrocediendo. Y él se hace independiente, como dice Caterina. Y no solamente de ella, sino que se va a volver dependiente de todo el mundo. Porque va a acostumbrar a que todos le solucionen los problemas. Y no va a poder solucionar en ningún problema futuro. Entonces, por eso, pongámonos, que pongamos las cosas claras. ¿No? Qué tan importante es que nosotros sepamos volver independiente a nuestros niños. Darle independencia también genera darle una buena estimulación y también darle una buena determinación de los roles que él debe realizar, de las acciones que debe de hacer. Y también, obviamente, guiarnos de que es tan importante realizar ciertos roles dentro de su propia edad. ¿No? Porque a la edad de 5 años él tiene que aprender a hacer ciertas cosas. Igual a la edad de 2 años, de 3 años. Obviamente que siempre podemos explorar un poquito más de lo normal. Hay niños, por ejemplo, evolucionan un poquito más tarde que otros. Otros hablan un poco después, otros hablan antes, otros terminan después, ¿no? Otros batean antes, entonces otros no batean, ¿no? Entonces, en cierta forma, hay ciertas evoluciones en el ser humano que viene a realizarse en tiempos diferentes. Pero, ¿qué pasa cuando este tipo de desarrollo, ¿no? se da fuera, muy fuera de la edad permitida, y encima de todo, pues, no le genera una seguridad al niño. Entonces, ahí es donde se convierte en un problema. Un problema no solamente del niño, sino también de los padres. Porque un niño, cuando se vuelve muy independiente de las personas, dependiente, sobre todo, de las mamitas o del papito, ¿ya? es un niño que no va a poder desenvolverse solo futuro. Va siempre a esperar una ayuda de una u otra persona. Entonces, nosotros tenemos que considerar que ese tipo de situaciones debemos evitarla, ¿sí? Entonces, para hacer una retroalimentación así rapidita de lo que hemos visto hoy día, hemos visto un tema muy interesante, ¿no? Dentro de las técnicas de estimulación y observación. Hemos visto el tema de los masajes en la estimulación temprana, ¿por qué son tan importantes dentro de esta edad? ¿Y por qué conlleva a ese vínculo tan importante que es la comunicación? La comunicación no necesariamente es el habla, sino es la comprensión, es el vínculo que debe haber entre la mamá, papá o cuidador y entre el bebé o el niño pequeño, ¿sí? Estos tipos de masajes también de estimulación temprana, hemos hablado de diversos masajes, pero sobre todo hemos mencionado los masajes chantalos, ¿no? que vienen a ser uno de los más importantes, uno de los más requeridos realmente y que en muy pocos lugares se aplica, digamos que sí. Normalmente ese tipo de masajes pues yo los trabajo con las mismas mamitas, con las mismas mamitas los realizo. también sabemos también sabemos que estos masajes chantalos pues genera un vínculo completo, ¿no? Entre la mamá, el cuidador, dependiendo de la persona con la cual esté a cargo de realizarlo, ¿no? y genera una relación y genera una relación óptima, obviamente, ¿no? Un buen desarrollo también y ayuda también a la autoestima, le da seguridad, también ayuda en un aspecto pues de salud, ¿no? Y la salud también lo ayuda a los niños, ¿no? En el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, entonces es un masaje digamos que es completo, ¿no? Si tú lo sabes aplicar bien pues te va a dar buenos resultados y sobre todo pues te va a generar una buena relación con lo que normalmente se espera, ¿no? Luego, en los tipos de masajes pues dentro de la estimulación temprana hemos tratado pues de los masajes en las extremidades superiores, en los brazos, ya hemos hablado en qué momento son circunstancialmente es importante revisarlo, ¿no? También en las manitos, ¿no? Recordemos que hay niños que por ejemplo están con la manito así, ¿no? Entonces ya cuando tú les ayudas, ¿no? A abrir esa manito, a poder estimular, ¿no? En las manos y ese tipo de cosas pues el niño se va a sentir más seguro porque va a tener más intensidad para poder agarrar las cosas, va a tener más fortaleza, ¿no? En sus dedos y eso le va a generar más apoyo para él. También en las extremidades inferiores, ¿no? En las piernitas, por ejemplo, este tipo de masajes es sumamente importante para el apoyo o la ayuda en el sistema digestivo, ¿no? Y también en el tema muscular, en la fortaleza de la rodilla, de los pies, para cuando el niño empieza a batear o cuando el niño pues empieza a caminar, ¿no? Tiene cierto impulso y cierto apoyo, las extremidades inferiores en los pies, ¿no? Es muy importante ya que aquí nosotros vamos a guardar diferentes puntos, ¿no? Puntos importantes que van a ayudar al buen desarrollo del niño, a su buena circulación, también a desinflamar ciertos aspectos que de repente el niño puede tener inflamado, a desestresarlo. El niño, el niño de por sí se estresa, como ya he mencionado, el niño se estresa y es bueno que nosotros podamos generar ese desestrés en él para que sea un niño calmado, tranquilo, pueda aprender también la canalización de sus emociones, ¿no? En el estómago, en el vientre, en el pecho, eso les ayuda al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, ¿no? En el estómago obviamente le va a ayudar pues al sistema digestivo para que puedan estudiar ciertos gases, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este masaje de acá es muy importante para los niños que tienen problemas de estrenamiento, ¿no? Igual que el de las piernas, cuando tú sumes la pierna de la piernita hacia el ombligo o hacia la costilla, vas a ayudar que su sistema digestivo obviamente funcione de manera más correcta, pueda funcionar de manera más completa, ¿no? a que circule todo lo que el niño necesita respetar, ¿no? Este masaje, por ejemplo, de vientre y pecho, te permite tener a tu niño, por ejemplo, en tus piernas con sus piecitos hacia arriba, ¿no? Entonces, hay salido y nosotros los aplicamos con las manitos en forma, como si daríamos un corazón en el pecho, cierto masaje que le da, pues, el niño la calma que necesita, el espalda, ya habíamos hablado de estos masajes que ayudan pues a la fortaleza que necesita la columna, el niño, a la relajación que va a necesitar, ¿no? Y eso le va a ayudar también a tener una mejor posición de la cabecita, de poder usar de forma correcta también sus brazos, ¿no? Sus rodillas. Entonces, hemos visto diferentes técnicas definitivamente, ¿no? Y ciertos índices de reflexión temprana que eso va a ayudar de cierta manera pues a que el niño se desarrolle de manera óptima y también podamos nosotros, pues, expresar, ayudar a ese niño a encaminarlo para que pueda desarrollarse de manera, pues, digamos, oportuna, ¿no? Entonces, antes de terminar la clase, bueno, quiero siempre mencionarles que es muy bueno que ustedes se capaciten, así mismo también que puedan obtener su certificado, recordemos que es una gran oportunidad laboral el hecho de saber o de poder desempeñar este curso de simulación temprana y opten siempre por sacar su certificado que les va a ayudar mucho en su trabajo personal, ¿no? Cuando se quieran presentar en alguna institución, de repente trabajar en algún lugar que van a estar ya ustedes totalmente capacitados. Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias.